hola hola corazones espero que todos se encuentren muy bien en este vídeo les voy a mostrar este cortador de ajos que compré en prichos si se fijan no tiene instrucciones por más que se las busque no dice cómo es que se utiliza así que acompáñenme a ver si funciona y cómo es que funciona recuerden que todo lo que compramos en prichos cuesta 20 pesos bueno aquí vamos ya a abrir nuestro cortador de ajos como ven este es de la colección del pandicornio que por cierto trae un poco despegada la calcamonía pero miren ya la pegué y quedó muy bien pegada como vemos aquí trae como estos puntos dientes de plástico de plástico duro y acá tiene otros de la otra tapa pero estos son más grandes los otros son más pequeños y eso es todo realmente no me imagino que como es que esto ha de cortar los ajos pero vamos a descubrirlo juntos bueno yo voy a quitarle primero lo que es la cascarita al ajo voy a poner dos dientes de ajo como les digo el en el en el empaque no viene instrucciones pero me imagino que pues si hay que quitar es lo que es la cascarita primero al ajo y por si acaso voy a partir el ajo en mitad aquí está ya partido ahora me imagino que bueno vamos a ponerlo adentro ahí estoy echando mis mitades de ajo y luego pues por lógica vamos a taparlo pero miren queda muy levantado así que me imagino que primero hay que apachurrarlo les digo es la primera vez que uso este cortador nunca había usado uno similar así que pues estoy descubriendo cómo se usa y si miren lo apachurre y luego le di vuelta y ya está dando vuelta muy fácil entonces primero presión en lo bien y luego empiezan a darle vuelta y ya empieza a dar vuelta con mucha facilidad corazones miren qué fácil está ya listo miren ahí se ve ya el ajo machacado miren también de este lado se ve lo destapamos y ahí tenemos ya todo en todo nuestro ajo vamos a sacarlo miren aquí me quedó este pedacito que no se machaco muy bien pero todo lo demás si miren aquí lo voy a poner arriba de esta tabla para que vean cómo quedó este cortador de ajos está hecho de plástico pero es un plástico grueso miren si se fijan queda como una especie de pasta ahorita le estoy quitando el ajo que quedó en la otra mitad miren si salió bastante para haber sido dos ajos está saliendo bastante pasta miren aquí pueden ver que hasta le sale juguito al ajo entonces me imagino que si le voy a dar muy buen sabor a nuestra comida no no sale seco y que sale con todo su juguito miren es literalmente una pasta de ajo entonces este es el cachito que quedó que no se molió bien no sé por qué sería pero a ver vamos a calarlo lo voy a meter otra vez y le voy a dar un poquito más de vuelta a ver cómo queda y miren si se molió si salió más pasta de ajo entonces pienso que tal vez debí de haberle dado vueltas un poquito más de tiempo para que se terminara de moler o de picar todo lo que es el el ajo pues me gustó mucho como quedó el ajo y literalmente casi no se desperdicia nada miren aquí se los muestro súper bien la verdad no pensé que me lo de fuera a dejar tan bien este cortador de ajo de prichos yo normalmente utilizo esta prensa para mis ajos pero la verdad siempre en lo que es aquí en el fondo se queda una capa gruesa de ajo y esa la tienes que tirar y la verdad se desperdicia mucho sin embargo con este cortador no es muy poco lo que queda sin moler y en esta siento que desperdicio más así que qué calificación le pongo a este cortador de prichos pues le pongo un 9.5 y le doy 9.5 porque no sé qué tan resistente sea pero realmente me encantó como molió el ajo bueno corazones espero que les haya sido de utilidad este vídeo y si te lo topas en prichos este cortador pues cómpralo porque realmente funciona bendiciones para todos